Buongiorno, bueno, estoy listo para el Coca-Cola Music Experience Está lloviendo, no sé si se escucha Pero aquí estamos todos Vamos Vamos, vamos Un poco de piedad Ya llueve I'm singing in the rain 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 Con unogo de Never tradicional Que la luz que era testament Nos besamos La nuna es el sombrero Por tu luz y milagre ¿Trancaso? 3 4 4 5 10 11 12 13 14 14 15 ¡Gracias! 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 Gracias por quedarse bajo la lluvia, por bancarse la lluvia, por estar ahí como gritando y cantando las canciones, a veces aunque no las conozcan. En serio, gracias, gracias por tanto cariño, Madrid. Gracias, gracias, gracias. Gracias a Tony Aguilar por invitarme una vez más. De verdad, te quiero mucho, hermano. Gracias por esta invitación. Ojalá que nos veamos pronto de vuelta. Y gracias Coca-Cola Music Experience. Gracias, Madrid. Gracias, España. También gracias a todos los rugeristas que vinieron desde lejos de España, que vinieron de Francia, de Bélgica, de Alemania, de donde sea. Gracias, en serio. Los quiero muchísimo. Se había cortado el video, pero los quiero mucho. Gracias a todos los rugeristas. Nos vemos con nuestro tour. Ya las entradas están a la venta. Si todavía no compraron los tickets, bueno, vayan a comprarlos, vayan a buscar su ciudad, porque estoy preparando realmente un show increíble. ¿Verdad, Leonardo? Sí. Los quiero mucho, en serio. Gracias por todo. Se viene más música. Los amo con todo, todo mi corazón. Gracias por estar ahí, ahí donde sea. Ahora, antes de ir a cenar, porque tengo mucha hambre. Bueno, para toda la gente que se está conectando ahora y me está conociendo recién, hagan swipe up y vayan a escuchar mi nuevo sencillo. No te voy a fallar. O vayan a buscarlo después en las plataformas. Gracias. Gracias. Gracias.